Le damos la palabra al diputado Enrique Esteves. Gracias, Presidente. Lamento cortar un poco con la dulzura revolucionaria, pero... Voy a votar a favor igual, así que tranquilo. No, Presidente, desde el Bloque Socialista vamos a acompañar este proyecto porque estamos de acuerdo con su espíritu, pero la verdad es que, sinceramente, justo en el día de la militancia, y aprovecho a saludar a los compañeros y compañeras, y a la defensa de la política, los debates hay que darlos de manera seria, porque si no las frustraciones son peores, las cabezas se quiebran cuando uno pasa de los discursos a la realidad, ¿no? Entonces, la verdad que los países que lograron realmente respetar el medio ambiente lo hicieron en procesos que les llevó muchísimos años, décadas. Transformaciones culturales y quizá las más difíciles, las transformaciones productivas. Mire, hoy uno de los argumentos que esbozó un referente importante, a quien respeto también del oficialismo para votar el proyecto anterior del impuesto extraordinario, fue que el 25% de lo que se recaude con ese aporte se iba a destinar a la exploración de pozos de gas, porque necesitábamos que ingresen divisas. Entonces, yo realmente lo digo, lo digo por los chicos y las chicas que están acá arriba, es muy difícil que podamos cambiar la realidad con voluntarismo. Es muy difícil explicarle... Mire, yo soy de la ciudad de Rosario, ayer cuando viajaba para acá, 300 kilómetros, Presidente, 300 kilómetros ininterrumpidos de incendios en las islas, se veían desde la autopista. Esto lo sabe todo el mundo. No hay una sola causa judicial seria, no hay un solo programa de reconversión productiva de lo que está arriba de los humedales. Entonces, señor Presidente, ojalá pudiéramos cambiar la realidad únicamente con discursos. Ojalá pudiéramos modificar la realidad con leyes que son importantes, pero que quedan en letra muerta, porque la Argentina lamentablemente también tiene un Estado que está justamente en una situación que no le permite garantizar los derechos que nosotros establecemos en este Parlamento. Y esta es una realidad. Y no va a ser una buena o mala voluntad del Presidente o Presidenta de turno, del Ministro o de la Ministra de turno. Los números son contundentes. Mire, yo lo dije cuando tratamos del presupuesto, 4 millones de pesos. Hoy alguien dijo que una camioneta cuesta 4 millones de pesos. para todo el año 2021, para el Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente destinado a la provincia de Santa Fe. Entonces, realmente no es serio. Entonces, yo creo que nosotros acá tenemos, ya voy redondeando, Presidente, yo creo que nosotros tenemos que intentar empezar a avanzar paulatinamente. capaz que pasos cortos, pero que sean serios, que sean realistas. Y cierro con esto, Presidente. Sé que está la voluntad de poder avanzar en el debate de la ley de humedales. Yo lo único que quiero, porque lo voy a decir acá, obviamente que voy a votar cualquier ley de humedales que salga, porque quiero que haya una ley de humedales en este país, pero también voy a denunciar acá, si esa ley de humedales tiene solamente el título como defensa de los humedales en la Argentina. Porque de eso sí que no voy a ser cómplice. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.